Bueno, mi nombre es Juan Carlos Pomponio, me encuentro en Italia, en Casalbordino, y voy a leer un poema para mi querida amiga Andrea Corduner y para toda la gente que tenga ganas de escuchar un poco de poesía. Pertenece a un libro inédito, Medular. Existe un sendero sin nombre. Solo puedo decir que mis pasos caminan hacia allí. Flotando entre las hojas que ya no crujen por el otoño, en retirada. Ahora reverdecen pletóricas de savia. El comienzo de la historia. Una realidad incomprendida que deja su trazo de vida. Llegan las personas que comprenderán el sigiloso contacto con la pluma. Mientras una mariposa duerme, arrullada por serafines invisibles. Los seres noctámbulos salen del silencio. Escriben ciertas palabras en el cuenco de la historia. Escriben mensajes ocultos en las ánforas de la vida. La reunión de maestros blancos ilumina la plaza de los árboles antiguos. Un círculo verde protege la plaza de las palomas, donde los niños juegan. Se desbordan los canales de mi vida y es imposible dormir. Es imposible dormir repleto de tinta. No puedo permanecer con las manos cargadas de palabras. Es imposible, provienen de otros lugares. Vienen desde otros tiempos. Vienen con la fuerza simple de la eternidad.